Bersi, estuviste también en Masterchef, ¿y cómo fue la experiencia en Masterchef en general? Porque igual tuviste tu roce ahí con la botota, o ella contigo. Sí, siempre tengo roce, no sé si soy yo o la gente me busca, me gusta la polémica. Sí, tuve los roces, pero de manera general experiencia linda, una vez más Canal 13, dándome siempre tremendas oportunidades. Fue un espacio que yo necesitaba, porque económicamente no estaba bien. Fue un poquito antes de la pandemia, nos fuimos a vivir como en enero, febrero, y regresamos como en abril, una cosa así, y ya estaba la pandemia. Y yo había invertido lo que tenía en mi tienda, y vino el estallido, cerrado. Y invertí harto en mi tienda de ropa. Y me dan esa propuesta de Masterchef, y claro, fue difícil porque yo estaba en pareja, en ese momento mi pareja me dijo, o te vaso yo, y yo dije, sabes qué, vos me tenés que apoyar, no es que me voy a un reality, a meterme con otros hueones, no es eso, es otro tema, va por otro lado. ¿Te entendió o no te entendió? No me entendió, pero igual me fui. Se terminó la relación entonces. Se terminó la relación, entonces claro, empecé un trabajo que era nuevo completamente para mí, media cabizbaja, y que puta, yo no sabía cocinar. ¿Cuánto tiempo llevaba la relación? Llegábamos harto tiempo, no sé, ni cuento, como que, yo me separo, y ya como que me da Alzheimer. Pero es que de repente yo creo que, pensabas que él te iba a apoyar, me imagino. Sí, pero no lo hizo. La verdad que no me enfoco mucho en mis relaciones, por eso estoy soltera. Voy a seguir soltera. Voy a seguir soltera.